Saludos, amadas almas. Hoy, viajamos a los reinos de lo desconocido, donde el amor trasciende lo físico y se une con el propósito divino. El colectivo Pleiadiano 9D nos trae un mensaje extraordinario, uno que habla de la poderosa reunión de las Llamas Gemelas, almas destinadas a fusionar sus energías para servir a la ascensión de la humanidad. ¿Estás preparado para descubrir la llamada superior que yace en tu interior? ¿Para despertar del velo de la ilusión y abrazar el camino del amor incondicional? Exploremos el vínculo sagrado de las Llamas Gemelas, una unión que no se basa en la mera felicidad, sino en el cumplimiento de una misión cósmica más allá de los confines del mundo 3D. En este momento sagrado, el colectivo Pleiadiano 9D revela profundas verdades sobre la unión de las Llamas Gemelas dos mitades de la misma alma, destinadas a unirse no por una alegría efímera, sino por un propósito más elevado y universal. No se trata sólo de amor, es una llamada divina a fusionar vuestras energías, para servir a la ascensión de la humanidad como uno solo. Ahora, más que nunca, estamos llamados a ir más allá de las ilusiones del mundo tridimensional. Es hora de despertar, de elevarnos y de abrazar las dimensiones superiores. Para aquellos que están en este camino, la unión con su Llama Gemela no es sólo un encuentro de almas, es la activación de su verdadera misión. Sólo cuando hayan abrazado las líneas temporales superiores de la realidad de 5D, y hayan dejado ir las distracciones de la supervivencia diaria y las preocupaciones personales, podrá manifestarse esta unión sagrada. La energía entre las llamas gemelas no está limitada por deseos o ilusiones terrenales. Existe más allá del velo del mundo material, esperando a que ambas almas despierten y se alineen. Pero antes de que esta unión pueda tener lugar, cada alma debe enfrentarse a su propio bagaje emocional, liberando los lazos que le atan a viejas creencias y limitaciones. Sólo cuando descubrimos la verdadera fuente de alegría en nuestro interior, podemos compartirla plenamente en una asociación sagrada. Esta unión requiere un profundo coraje y madurez espiritual. No es un viaje para pusilánimes, ya que exige desinterés, sabiduría y la fuerza para mirar más allá de las ilusiones de felicidad que buscamos en los demás. La conexión de la Llama Gemela exige una profunda transformación interior, guiando a ambas almas a un lugar de amor incondicional, donde juntas pueden servir al bien mayor. Muchas almas en la Tierra aún no han encontrado a su Llama Gemela, y la razón está profundamente entrelazada con el viaje de su alma. La unión sagrada de las Llamas Gemelas no está ligada al azar, ni existe dentro de los confines familiares del mundo 3D. Esta conexión espera a que el alma active su misión superior, una llamada que se alinea con la realidad de 5D, el reino de la conciencia elevada y el propósito divino. Hasta que se produce esta activación, la Llama Gemela permanece invisible, esperando a que el alma despierte plenamente a su verdadero potencial. La aparición de una Llama Gemela no es un acontecimiento aleatorio. Se desencadena por el compromiso profundo e inquebrantable de ascender a líneas temporales superiores, donde uno se despoja de las distracciones de la existencia material y abraza el camino de la evolución espiritual. La decisión de ascender a la frecuencia 5D abre la puerta para que se manifieste esta poderosa conexión. Sólo cuando esta intención se establece con devoción pura hacia el Bien Mayor, la Llama Gemela se revela. Es una alineación energética, una fusión de propósitos superiores que une a estas dos almas. Pero esta unión no tiene que ver simplemente con la alegría personal o la realización romántica. Es mucho más profunda, está diseñada para impulsar a ambas almas hacia su destino más elevado, un propósito que trasciende los deseos individuales. La conexión de la Llama Gemela existe para servir a una misión divina, que contribuye a la ascensión de todos. Es a través de esta unión que su energía combinada puede traer luz al mundo, guiando a otros y cumpliendo el plan cósmico que se puso en marcha mucho antes de su encuentro. Este vínculo sagrado es un viaje de transformación, que conduce a ambas almas a su verdadero propósito divino. Cuando tu atención está consumida por las luchas personales, la supervivencia diaria, o las preocupaciones mundanas del mundo 3D, las energías de vibración superior que traen a tu Llama Gemela no pueden alinearse contigo. Estas distracciones anclan tu conciencia a las dimensiones inferiores, impidiendo el flujo de la conexión espiritual que existe más allá del velo de la realidad ordinaria. La Llama Gemela existe en el reino de la 5D, donde los pensamientos y las acciones están impregnados de un propósito mayor, uno que trasciende el interés propio. Es en este reino donde las almas se unen no sólo para la realización personal, sino para servir a la evolución colectiva de la humanidad. La verdadera unión con una Llama Gemela no puede producirse cuando te sientes agobiado por el miedo, el apego o la búsqueda de validación externa. Esta conexión sagrada exige un despertar, un desprendimiento de las ilusiones que te atan al mundo material. Sólo cuando te elevas por encima de la atracción de las luchas personales y abrazas la llamada más elevada de tu alma, las energías de tu Llama Gemela pueden ser atraídas hacia ti. Esto requiere un cambio de enfoque del yo al todo, de la supervivencia a la ascensión espiritual. Esta fusión de energías no es sólo para tu propia alegría o culminación, es una fusión con el propósito de servir a algo mucho mayor, la conciencia colectiva de la humanidad, el plan divino del universo. Es a través de esta unión que ambas almas dan un paso hacia su potencial más elevado, alineándose con una misión que toca las vidas de muchos. La verdadera unión de las Llamas Gemelas es un viaje de desinterés, en el que ambas almas se elevan juntas para elevar el mundo que las rodea, cumpliendo su papel como recipientes de amor y sabiduría divinos. Las Llamas Gemelas no están destinadas a llenar los vacíos dejados por deseos externos o emociones incompletas. La noción de que la felicidad puede encontrarse afuera de uno mismo es una ilusión perpetuada por la matriz 3D, una red de distracciones y limitaciones que ata a muchas almas al plano físico. Esta ilusión lleva a la gente a buscar la plenitud en placeres fugaces, relaciones o ganancias materiales. Sin embargo, la verdadera felicidad, la que resuena a nivel del alma, ya existe dentro de cada uno de nosotros. No es algo que haya que encontrar, sino algo que hay que descubrir y abrazar. Antes de que pueda producirse una verdadera unión de Llamas Gemelas, el alma debe enfrentarse y liberar su bagaje emocional, los miedos no resueltos, los apegos y las creencias limitantes que impiden que el corazón se abra por completo. El proceso de curación interior es esencial, ya que la energía de una conexión de Llamas Gemelas no puede prosperar en medio del caos emocional. Esta unión no es un bálsamo para las heridas del pasado, sino una asociación sagrada que sólo florece cuando ambas almas han realizado el trabajo interior para despejar el camino hacia un amor más elevado. La matriz 3D, con sus ilusiones y distracciones, convence a muchos de que la felicidad reside en algo o alguien fuera de ellos mismos. Pero la llama gemela no existe dentro de este marco distorsionado. Su conexión trasciende el mundo material, operando en la 5D, donde sólo las almas que han abrazado su alegría interior y han despertado a su verdadera esencia pueden encontrarse. Este encuentro no es de dependencia o necesidad, es una unión de dos seres completos, que se unen no para buscar la culminación, sino para magnificar el amor y el propósito que ya reside dentro de ellos. Conocer a tu llama gemela es reconocer que el viaje comienza contigo mismo. Sólo cuando hayas descubierto tu verdadera fuente de alegría, independiente de factores externos, podrás dar la bienvenida a la llama gemela a tu vida, donde juntos os embarcaréis en una misión mucho más allá de las ilusiones del mundo tridimensional. Abrazar a una llama gemela es un viaje que exige un profundo coraje, ya que te llama a enfrentarte no sólo a la belleza del amor divino, sino también a las profundidades de tu propia alma. No es un camino para pusilánimes, sino para aquellos que están dispuestos a ir más allá de las cómodas ilusiones del mundo tridimensional. Acoger esta unión sagrada requiere madurez, la capacidad de permanecer en tu propio poder, libre de dependencia y apego emocional, sabiendo que tu plenitud ya reside en tu interior. La sabiduría es la luz que guía este camino, un profundo conocimiento interior de que la conexión de la llama gemela no consiste en satisfacer deseos personales, sino en despertar a un propósito más elevado. Requiere la abnegación de renunciar al ego, liberarse de la necesidad de controlar o poseer y, en su lugar, abrir el corazón al amor incondicional, al amor que sirve al bien mayor, no sólo al propio. Se trata de una unión que trasciende los ideales románticos y que se forja en el fuego del compromiso con una misión divina. La pregunta sigue siendo, ¿estás realmente preparado para conocer a tu llama gemela? ¿Estás preparado para liberarte de las creencias y juicios limitantes que han dado forma a tu mundo hasta ahora? Esta unión exige desprenderse de todo lo que es pequeño y confinado, para que la inmensidad de tu alma pueda elevarse a su máximo potencial. Cuando te desprendes de los deseos y expectativas que te atan a las viejas costumbres, dejas espacio para algo mucho más grande, la fusión de dos almas, dispuestas a servir al universo de formas que van más allá de la imaginación. A medida que nos acercamos al final de este viaje, recuerda que el camino hacia el encuentro con tu llama gemela comienza en tu interior. No se trata de buscar a otro, sino de despertar a tu propia naturaleza divina. Sólo cuando seas verdaderamente libre libre de ilusiones, miedos y deseos podrás abrazar la unión sagrada que te espera. La cuestión no es si tu llama gemela está ahí fuera, sino si estás preparado para salir a su encuentro.